Hoy, festejamos la solemnidad de la resurrección del Señor a la Virgen María. Hoy, Dios se hace hombre en el seno de la Santísima Virgen para salvar a la humanidad, el hecho de mayor trascendencia que une el Cielo y la Tierra, el mayor acontecimiento de todos los siglos. También hoy, celebramos el Día del Niño por Nacer, recordamos la concepción de Jesús y de todos los niños concebidos. Dios, en tiempos en los que no todos reconocen el valor de la vida desde que se inicia el seno materno, venimos a María en esta anunciación para aprender a recibir, amar y defender la vida incondicionalmente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo del Señor, que esté con todos ustedes. Amén. 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 Dios, aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el Biblio de la Ley, para hacer tu voluntad. Gloria a Cristo, el nombre de Dios, gloria a Cristo, el nombre de Dios. Gloria a Cristo, el nombre de Dios, gloria a Cristo, el nombre de Dios. Gloria a Cristo, el nombre de Dios, gloria a Cristo, el nombre de Dios. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del Antísimo. El Señor Dios, que dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con tu nombre? El ángel me respondió. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, descendrá sobre ti, y el poder del Antísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel, consiguió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada etélica, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. El Espíritu Santo, haría mi cuento a Dios, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra, y el ángel se haga en el mundo. Palabra del Señor. Esta fecha de la negociación es como el centro de la historia de la salvación, como Dios se hace presente, de un modo muy misterioso, en la historia de los hombres. Comienza una nueva etapa en la historia de Dios, y comienza en los objetos de seros de la Virgen que recibe. Al hijo de Dios, por obra del Padre Santo, y aparece la figura de la Virgen, la mujer de fe, del silencio, de la asentación, la mujer que cambia en un sentido de victorio. María María de fe, decía, que descubre el proyecto de Dios que inicia, se descubre en el proyecto de José María, hablaba del Evangelio, casi día en el gozo, y las palabras de la Virgen, que están en esta primera etapa, en su magnífica, subida por el sabén. Después, María de fe, después, María entra en el silencio, se acompaña a su hijo, y termina en pie de la cruz, recogiendo esa palabra a la mujer que tiene que ser tu hijo. María, la mujer de fe, se demora a acompañar a su hija, se ve, estaba embarazada. Por eso, estamos tocando en esta fecha, en esta fiesta, el misterio de la salvación del hombre, que se hace en historias. Se ha querido celebrar el día del niño por nacer. Tal vez, tal vez, una fecha recién, de tal vez antes, una existencia, el tema, el premio, para la vida de un hombre, la vida de un hombre que se perseguía, la vida que era un cubo de alegría. Pero hace unos años ha comenzado a ver, un contexto concretario, la vida no es, el primer principio, el primer derecho, pasa a ser la libertad de la humanidad. Y ese nombre, que va con la mujer, y la vida deja de ser, como el primer derecho, el primer derecho, la libertad. Y mi verdad fue, manualmente, un lugar de vida, cambiando, desechando, evidentemente, con un profundo sentido teórico, pero también humano, se puede que el día, que viene una lucha de ustedes, con el embarazo social y visita, con las otras, con sus hijos, porque estos son ejemplos profetas, y como reserva de la humanidad, no se puede defender la vida y defender el trabajo. Porque si no se le pido al Señor, que este trabajo, en defensa de la vida, se haga, con respeto, con solidez, con fundamentos científicos, con los ojos, que se hagan también con lucha calidad, porque estamos defendiendo la verdad de la vida, cuando el hombre saca a Dios, en su poder de Creador, el hombre manipula aquello que toca, y lo también es por el mismo que paró, y por lo que se ha hecho, los salidos, a continuar trabajando, en esto que llamamos, en el manifiesto de la vida, de la relación, con create de Dios, con todo la Iglesia, uniendo nuestra voz y nuestra fin, a las intenciones que van a presentar. a cada intención respondemos de lo que le dimos Señor para que le descanse a los padres o cantores en un secado de su mejor posibilidad le doy a los años de la vida y le doy a los demás y le doy a los demás y le doy a los demás oremos para que la gran gran representancia que el hijo de Dios sea conocida por todos los hombres oremos para que nuestra patria el gobernante, el político los juradores y los profesionales de la salud acepten y sirvan siempre y condicionalmente la vida desde el instante de su concepción oremos para que los ciudadanos en este momento de inseguridad pobreza, crisis económica y desaliento trabajemos para el tiempo por la gracia de Dios oremos de lo que le dimos Señor para que todos los hombres y los mujeres actúen en gracias y esperamos a los que les señores aquí que conozcan el valor sagrado de la vida el privilegio de la maternidad y la maternidad y la paternidad oremos de lo que le dimos de lo que le dimos Señor para que el padre no lo haga para poder escuchar de lo que le dimos Señor y la paternidad 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 para que toda la madre que sufre de su corazón la salida de un aborto puedan encontrar en la misericordia del padre de un camino de la persecución que sea la soberana pero no le dimos Señor para que todos los peregrinos que aprendimos hoy a este templo los citamos y tratamos a anunciar celebrar y servir a la vida como don preciado de Dios pero no le dimos Señor Le damos gracias, Señor, por el fondo de la muerte que nos permite conocer esta historia de amor, que nos han disfrutado a través de la concepción de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y contigo, mi dueña, no te hagas que nos ame como Dios, como sí y como sí. Y contigo, mi dueña, no te hagas que nos ame como Dios, que nos ame como Dios, tu Hijo, tu Hijo, tu Hijo, tu Hijo, al celebrar su alegría, en esta solidaridad de la Atorfinación, porque la Virgen María decidió con un fin que dar mucho del año de que el verbo iba a hacerse a un hombre, por lo modo de desconectarse a un santo, para salvar a los hombres. Ella lo llevó con amor de madre en sus purísimas centrales. Así, se cumplieron las promesas hechas a su pueblo israelí y se vio hambremente formada la esperanza de la humanidad. Por ello, los cronos celestiales en la gloria, unidos en común alegría. Permítanos, asociados con sus voces, cantar con los niños. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Universo. ¡Gracias! 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 Como María, Mujer Eucarística, nos acercamos con alegría a recibir el alimento que es Jesús Eucaristía para que en nuestros días de vida, Cristo, se haga anuncio, celebración y ser fiel y fiel del Evangelio de la vida. ¡Gracias! Te pedimos, Padre, que confíes en nuestros corazones, convirtiéndose en la verdadera fe, para que cuando confesamos que el Hijo de María es la verdadera fe, es la verdadera hombre, podamos llegar a la alegría eterno con el poder salvador de su resurrección, por Jesucristo, un Maestro, un Señor. Amén. 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 para que estos hijos de Dios ya, por nacimiento, se conviertan plenamente en miembros mismos de ese plato de Cristo que es la iglesia. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. ¡Gracias! Porque puedo levantarme y puedo respirar porque todo se transforma y no puedo mirar Y si quizás me caigo, me puedo levantar En fin, estoy vivo como todos los demás Yo trato de adaptarme, siempre tengo que ajustar Y hasta la realidad me cuenta aceptar Si al pedir perdón tú sientes que te vas a desangrar Tranquilo, sigues vivo como los demás Porque estoy vivo ¡Ajá! Porque estoy vivo ¡Ajá! Y así puedo gritarlo aquí, sin pena, justo aquí Porque estoy vivo ¡Mamá! Porque estoy vivo ¡Mamá! Les quiero dar las gracias hoy por permitirme respirar Yo trato de adaptarme, siempre tengo que ajustar Y hasta la realidad me cuesta aceptar Si al pedir perdón tú sientes que te vas a desangrar Tranquilo, sigues vivo como los demás Porque estoy vivo ¡Ajá! Porque estoy vivo ¡Ajá! Y así puedo gritarlo aquí, sin pena, junto a ti Porque estoy vivo ¡Mamá! Porque estoy vivo ¡Mamá! ¡Mamá! Les quiero dar las gracias hoy por permitirme respirar Puedo respirar He tocado corazones y no has ido con las manos He viajado más que muchos gracias a mi Dios ¡Mamá! Y tengo una maravilla ¡Mamá! Y tengo una maravilla que no he mencionado ¡Mamá! Respiro Igual que tú ¡Mamá! Porque estoy vivo ¡Mamá! Porque estoy vivo ¡Mamá! Porque estoy vivo Y así puedo gritarlo aquí, sin pena, junto a ti Porque estoy vivo ¡Mamá! Porque estoy vivo ¡Mamá! 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 Viviendo estoy